yo les bendiga estimados hermanos y amigos es un placer para su servidor que me acompañen para considerar este tema que lo he titulado es el uso de instrumentos musicales un asunto de opinión cuando hablamos de la opinión es importante señalar que determinada práctica es de opinión solamente cuando no existen elementos externos al sujeto que le lleven a esa práctica sean estos elementos los mandamientos los ejemplos o las implicaciones para decir que tal o cual práctica es un asunto de opinión es porque estamos tratando con una propiedad que debe estar presente cada vez que el hecho sucede si es opinión entonces todas y cada una de las veces que ocurre debe surgir y brotar del sujeto sin embargo cuando hablamos del uso de instrumentos mecánicos para cantar alabanzas a dios no estamos hablando de una práctica subjetiva ni en el antiguo ni en el nuevo testamento por el contrario cada vez que él o los sujetos actuaron en relación con esta práctica lo hicieron por mandamiento y si por mandamiento entonces el hecho nunca tuvo una propiedad subjetiva en otras palabras nunca fue lo que se afirma nunca fue una práctica de opinión el nuevo testamento manda un instrumento específico por ejemplo en efesios capítulo 5 en el versículo 19 donde dice que debemos cantar a dios alabanzas con el corazón si este instrumento es el que dios ha especificado entonces el uso de instrumentos mecánicos de música está descartado y así no es un asunto de opinión cuando vamos al antiguo testamento también se hace evidente que dios manda el uso de instrumentos mecánicos musicales para alabarle por ejemplo en el segundo libro de crónicas capítulo 29 versículos 25 al 28 dice uso también levitas en la casa de jehová con címbalos alterios y arpas conforme al mandamiento de david de gad vidente del rey y del profeta natán porque aquel mandamiento procedía de jehová por medio de sus profetas y los levitas estaban con los instrumentos de david y los sacerdotes con trompetas entonces mandó ese kia sacrificar el holocausto en el altar y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de jehová con las trompetas y los instrumentos de david rey de israel y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas todo esto duró hasta consumirse el holocausto la presencia de instrumentos musicales en este ejemplo no acontece por el mero deseo de los levitas es decir no acontece por su opinión su presencia no es subjetiva no son puestos y ordenados por capricho humano sino que son conforme al mandamiento que procedía de jehová según el versículo 25 fue la opinión de david o de gad o de los levitas que estos instrumentos estuviesen siendo usados en el cántico de jehová si no es así entonces el uso de instrumentos mecánicos musicales en la alabanza no es un asunto de opinión es evidente entonces que los hombres piadosos que en este contexto cantaban a dios con instrumentos musicales lo hacían porque dios mismo así lo había estipulado el uso de instrumentos musicales en la alabanza no es un asunto de opinión en estos dos ejemplos que he mostrado el individuo que usaba instrumentos musicales para cantar alabanzas no actuaba con duda ni con su opinión sino con total y plena certeza no se preguntaba si podía o no usar tales instrumentos actuaba con certeza con total y pleno conocimiento de causa no había razón para preguntar si podía no usar tales instrumentos no había razón para ser conforme a su juicio el uso de instrumentos musicales en la alabanza no es un asunto de opinión ahora cuando nos introducimos al nuevo testamento también aprendemos que este asunto tampoco es de opinión todas las referencias sobre el cantar alabanzas en el nuevo testamento todas se limitan a cantar y sin más a estar cantando con vuestros corazones a dios como dice colosenses capítulo 3 versículo 16 en el nuevo testamento griego español de francisco la cueva si un instrumento debe usar el que canta alabanza según pablo es el corazón sobre este respecto no es una opinión mía ni mucho menos de aquel que canta con el corazón es parte del mandamiento de cantar alabanzas a dios ese es el instrumento mandado y así autorizado por dios el uso de instrumentos musicales en la alabanza no es un asunto de opinión dios ha especificado un instrumento usar y sobre el resto nada dijo dios al respecto si uno especificado es uno el autorizado no hay opinión aquí que pueda ser válida dado que dios ha indicado con toda precisión y claridad el instrumento que quiere que usemos al cantar alabanzas a su nombre pero qué de los instrumentos mecánicos si los promotores de música instrumental nos citan los textos bíblicos en que los cristianos decidieron usar instrumento mecánico alguno o que a pesar de tener la supuesta libertad de usarlos ellos decidieron no usarlos entonces habría razón para decir que el asunto es de mera opinión pero dado que nuestros amigos no presentan ninguna evidencia bíblica de que los cristianos primitivos decidieron usar o no usar instrumentos musicales entonces el uso de ellos para cantar alabanzas no es un asunto de opinión si para ellos no lo fue entonces no lo debe ser para nosotros tampoco toda persona que entiende que la opinión tiene que ver con algo subjetivo con algo que brota de la decisión humana por lo que si no existe el ejemplo en que los cristianos en el nuevo testamento decidieron concluyeron o determinaron de sí usar o no usar algún instrumento mecánico para cantar alabanzas a dios entonces es incorrecto afirmar que los mismos sean un asunto de opinión de juicio o de parecer personal en el nuevo testamento encontramos ejemplos en que los cristianos trataron con asuntos de opinión el texto clásico es romanos capítulo 14 ahora es importante que al leer usted este texto note que trata con qué hacer y qué no hacer es sobre comer o no comer carnes es sobre guardar o no guardar ciertos días pero desde el principio pablo cataloga tales cuestiones como asuntos de opinión allí hay libertad para hacer o no hacer tales cosas es algo en que uno debe estar convencido en su propia mente versículo 5 entonces la opinión es interna subjetiva y sin la necesidad de fundamento alguno por su parte lo que no es subjetivo entonces es objetivo concreto con carácter general y tiene algún tipo de prueba que lo avale por tanto en cuestiones de opinión la censura está prohibida versículos 10 al 13 y hay libertad para que los individuos decidan hacer o no hacer aquello que es de opinión sin embargo la cuestión de usar o no usar música mecánica para cantar alabanzas a dios es totalmente diferente estamos considerando la naturaleza de un hecho es decir sobre el papel que tienen ciertos elementos los instrumentos mecánicos de música en los cantos para alabar a dios es su presencia o ausencia un asunto de opinión qué naturaleza tiene su presencia o su ausencia deben existir en ella por razón del juicio humano o no deben estar ausentes por causa del juicio humano o no esta es la cuestión no se trata de cómo alabar sino qué naturaleza tienen los instrumentos musicales con respecto a su presencia o ausencia en los cantos que se ofrecen a dios es su ausencia o su presencia un asunto de opinión yo lo niego y lo niego en razón de que en la biblia leemos que los individuos son instruidos o movidos por dios para usar diversos instrumentos para acompañar los cantos de la alabanza a dios al intervenir dios en autorizar tales o cuáles instrumentos entonces el asunto no tiene nada que ver con una práctica subjetiva sino objetiva esto desde luego es imposible introducir el uso de instrumentos mecánicos en la discusión de romanos capítulo 14 las prácticas indicadas en romanos 14 entran en el campo de la decisión o juicio humano mientras que el uso de instrumentos mecánicos de música no entran ahí al momento de dios mandar o instruir sobre algún instrumento musical entonces el juicio humano no tiene parte ni suerte en el asunto solamente le toca sujetarse a lo que dios dice no le toca juzgar si está bien o no no le toca juzgar si es conveniente o no no le toca decidir sobre ello en razón de sus gustos personales solamente le toca obedecer a su señor si obedece hace la voluntad de dios si no obedece y hace otra cosa que dios no ha hecho entonces es rebelde y obra en contra de la voluntad de dios autorizar es la acción de dar poder autoridad o facultad para hacer algo el mandamiento de cantar por ejemplo da autoridad poder o facultad para llevar a cabo dicha acción cantar por ejemplo con qué autoridad poder o facultad los judíos mataban al blasfemo a pedradas en levítico capítulo 24 en el versículo 16 dice y el que blasfemar el nombre de jehová ha de ser muerto toda la congregación lo apedera así al extranjero como el natural si blasfemar el nombre que muera para ellos estaba autorizado matar a pedradas al blasfemo pero la pregunta es esta estaba autorizada la tortura podían ellos elegir entre torturarlo y no darle muerte que les estaba autorizado que facultad autoridad o poder tenía la congregación sobre tal individuo la muerte a pedradas entonces no es cuestión de establecer que está autorizado y que no está autorizado los mandamientos de dios autorizan dan autoridad poder o facultad para hacer algo o no autorizan es decir no dan autoridad ni poder ni facultad para hacer algo ante tales mandamientos no podemos elegir qué hacer sino hacer aquello que dios indica y usar los elementos que él determina ellos no usarían cuchillos para matar al blasfemo o la espada sino piedras y iban a usar piedras porque eso es lo que dios mandó quien en su sano juicio podría abogar por el uso de una espada si alega que la espada o las piedras son asuntos de opinión definitivamente se equivoca y estará desobedeciendo a dios si así lo hace por otra parte mandamientos que mandando algo restringen por ejemplo en éxodo capítulo 12 versículo 3 podían las familias tomar algún animal que no fuese un cordero para el sacrificio es notable que el texto no prohibió específicamente otro animal ni dijo que era pecado usar otro animal pero al decir cordero quedó restringido o prohibido el uso de otro animal como vemos una gran variedad de cosas pueden estar restringidas por el mandamiento aunque éstas no sean prohibidas específicamente el mandamiento de cantar con el corazón no dejó al juicio de la persona si cantar con el corazón o con el salterio o con ambos o con ninguno puede la persona decidir si cantar con el corazón o no si dios ha dicho que cantemos con el corazón entonces no tenemos otra opción sino cantar con aquello que dios quiere que cantemos las alabanzas que ofrecemos a él tampoco puede el individuo decidir si cantar con el corazón o con el salterio dado que del salterio dios no dijo nada todo lo que dijo lo dijo sobre el corazón punto hacer más que eso es adulterar el mandamiento de dios el uso de instrumentos mecánicos de música para cantar alabanzas no es un asunto de opinión el objeto que se usa para cantar a dios ha sido expresado en el nuevo testamento y es del todo necesario indispensable este instrumento autorizado por dios es el corazón tengo libertad para cambiar ese objeto o para añadirle otro según mi juicio claro que no así como los judíos no tenían libertad de cambiar el cordero por un cerdo o por un perro tampoco hoy tenemos la libertad de cambiar el instrumento especificado por dios usando otro que nosotros escojamos el mandamiento específico restringe y nos detiene para hacer según nuestro juicio o según nuestro parecer lo que nos toca es respetar la autoridad de dios y respetar sus palabras él dijo cordero bien cordero será si él dijo con el corazón bien con el corazón será pero si él no dijo perro entonces perro no será y si no dijo arpa entonces arpa no será como pretender que el uso de instrumentos mecánicos de música es un asunto de opinión en la alabanza imposible cabe aclarar que no estamos negando que los judíos bajo el antiguo pacto al cantar con arpa o con salterio no cantaban con el corazón ellos cantaban alabanzas con el corazón y con el arpa porque el arpa el salterio y otros instrumentos mecánicos estaban autorizados por dios lo que estamos indicando es que bajo el nuevo pacto el instrumento especificado por dios es el corazón guardando dios silencio sobre instrumento mecánico alguno por tanto si dios guardó silencio sobre algún instrumento mecánico para cantar alabanzas y en lugar de ellos indicó el corazón como instrumento para cantar alabanzas entonces eso es exactamente lo que debemos usar es decir el corazón uno de los argumentos más comunes dentro de la controversia sobre el uso de instrumentos musicales para cantar alabanzas a dios es aquel en el que se afirma que la palabra griega sal o incluye el uso de instrumentos musicales más adelante estaremos tratando esta cuestión en particular por el momento debemos notar que si es verdad que la palabra sal o incluye los instrumentos musicales entonces esto echa por tierra la idea de que dicha cuestión sea un asunto de opinión porque si dios indicó que se usen instrumentos musicales entonces no puede ser una opinión usarlos o no usarlos si dios los manda entonces nadie debe opinar al respecto toca al hombre responder positivamente a la palabra de dios no puede dar su parecer si dios ya ha enseñado al respecto por tanto quienes dicen que el uso de instrumentos es un asunto de opinión se contradicen en su propia argumentación por el momento esto demuestra que aquellos que dicen que el uso de instrumentos musicales es un asunto de opinión están mintiendo porque realmente no lo creen así al decir que sal o esta palabra griega los incluye entonces son mandados por dios y resulta en un gran engaño decir que son un asunto de la opinión humana ellos mismos exponen como engañadores usando de estratagemas para poder justificar el uso de música instrumental pero nosotros no caeremos en su trampa cuando un predicador le diga que este asunto es de opinión entonces usted está escuchando una mentira descarada alabemos a dios exactamente como lo como él nos ha enseñado como él lo ha indicado en su palabra cantando alabanzas con el corazón y con nuestros labios como dice efesios capítulo 5 versículos 19 y colosenses capítulo 3 versículo 16 muchas gracias por su atención para tratar este tema esperando que el mismo sea de edificación y de enseñanza para su vida dios le bendiga volviendo a la biblia volviendo a la biblia volviendo a la biblia volviendo a la biblia paul